Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en este hermoso día, tarde o noche, dependiendo de la hora que estén viendo este video? Pues yo me encuentro muy bien, nuevamente aquí contento de estar otro día aquí con ustedes. Me presento, para los que no me conocen, son nuevos en el canal. Mi nombre es Isaac, Isaac, Isaac Cain, de este su canal. Lanzo un fitness canal que va dedicado a hacer videos sobre suplementos, sobre nutrición o algún tema que ustedes quieran que comparta con ustedes. Si es así, déjenme un comentario para saber sobre qué quieren que hable. En el video de hoy, les quiero compartir algunos minerales y vitaminas que pasamos muchas veces por alto cuando queremos ganar masa muscular o tener mejor rendimiento en nuestras actividades deportivas. Pero bueno, antes de eso, también déjenme recordarles mi nombre, mi nombre, perdón, mi lema, mejor dicho. Y es que si no sacan tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarán para la enfermedad. También si no se han suscrito, están en un clic de hacerlo, le dan ahí abajo en el botoncito que dice suscribirse, activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos. Y bien, ya sin más rodeos, iniciemos con el tema que es este video, que es a lo que supongo que han venido ustedes a ver. Pero bueno, sabemos que para tener un buen equilibrio, una buena salud debe existir un equilibrio entre las vitaminas y minerales, además de los macronutrientos que consumimos para que tengamos una buena salud. A veces pasamos por alto algunos ciertos minerales y algunas vitaminas que nos ayudan muchísimo a tener mejor rendimiento. También es verdad que con el pasar del tiempo absorbemos menos estas vitaminas que provienen de los alimentos. También hay unas vitaminas que nosotros producimos y también con el paso del tiempo, pues estas vitaminas se ven afectadas, su producción y tenemos una deficiencia de esas vitaminas. Así es que en este video te voy a hablar sobre unas vitaminas y minerales que te van a ayudar muchísimo a mejorar tu rendimiento deportivo. Y bien, siempre que queremos ganar más muscular, nos centramos nada más en que tengamos el aporte adecuado de lo que son las calorías, el aporte adecuado de proteínas, carbohidratos y grasas y dejamos de lado algunas vitaminas y algunos minerales. Y es por eso que podemos mermar nuestro rendimiento. El primer mineral del que les quiero hablar que mucha gente pasa por alto es el calcio. Y es que el calcio no nada más nos ayuda a mantener la salud de nuestros huesos, la salud de nuestros dientes, sino que también el calcio participa muchísimo en lo que es la contracción muscular. Entonces, una deficiencia de calcio puede que no tenga alambres o puede incluso evitar la contracción muscular y esto va a mermar muchísimo nuestros entrenamientos. Entonces, esto por ende va a mermar tu ganancia de masa muscular, si es este objetivo. Entonces, el primer mineral que muchas veces pasamos por alto, incluso yo hace unos ayeres pasaba por alto el consumo de calcio y a veces sufría de muchísimos alambres. Entonces, esto mermaba mi entrenamiento. Entonces, no se olvide, el calcio nos ayudaba muchísimo a mejorar nuestro entrenamiento y por ende nuestra ganancia muscular. Otro mineral que quizá ya conoces es el potasio. Y es que el potasio como el mineral anterior ayuda muchísimo a evitar lo que es la fatiga muscular y los calambres. Entonces, este es otro mineral que muchas veces pasamos por alto y por ende mermamos nuestro entrenamiento y también esto va a llevar a que no consigamos las ganancias musculares que estamos buscando. Una vitamina que pasamos por alto en nuestras ganancias musculares o a tener mejor rendimiento físico es la vitamina D. Y es que la vitamina D, además de que nos va a ayudar muchísimo a tener nuestro sistema inmune, muchísimo más activo, más fuerte para resistir cualquier patógeno que nos esté atacando, la vitamina D también ayuda muchísimo a disminuir lo que es los dolores musculares y también nos va a ayudar mucho a la recuperación muscular después de los entrenamientos. Entonces recuerda, la vitamina D no la pasas por alto, exponte al sol unos minutos para que absorbas la vitamina D que se requiere. Otra vitamina, la vitamina C. Muchas veces también pasamos por alto el consumo de vitamina C y este al igual que la vitamina D también nos ayuda mucho a mejorar nuestro sistema inmunológico. Entonces, aparte de ese beneficio de tener nuestro sistema inmunológico fuerte, también nos va a ayudar mucho a contrarrestar los radicales libres. Es por eso que la vitamina C se le conoce como un antioxidante, un potente antioxidante. Y esto nos va a ayudar muchísimo a contrarrestar los efectos de un entrenamiento. Entonces la vitamina C también hay que ingerirla y no hay que olvidarnos de ella. Nuevamente, un mineral que pasamos por alto es el silicio y es que este es un mineral importante para la creación de colágeno y elastina. Y el colágeno y la elastina también además nos van a ayudar a mejorar nuestro aspecto de la piel, ayudan muchísimo a lo que es los tejidos conectivos. Entonces, el tener los tejidos conectivos fuertes y resistentes nos van a ayudar muchísimo a rendir mejor en nuestros entrenamientos y por ende vamos a dar ese plus, ese extra que se requiere para ganar masa muscular. Entonces, no olvides de incluir silicio. Otro mineral, el magnesio. Muchas veces dejamos pasar el magnesio al igual que todos los componentes que ya te he hablado en este video y el magnesio está bien demostrado que nos puede ayudar a recuperar nuestra masa muscular, incrementar nuestra masa muscular puesto. El magnesio nos va a ayudar a incrementar la síntesis proteica. Además de otros beneficios del magnesio, como lo es ayudar a disminuir lo que es la glucosa en sangre. Así es que personas diabéticas son beneficiadas con el consumo de magnesio. Y quizá ahorita te estés preguntando, bueno, Isaac, ya nos dijiste qué vitaminas, qué minerales debemos consumir y bla, bla, bla. Pero no nos dices en qué alimentos podemos encontrar dichos minerales, dichas vitaminas. Pues bien, no se preocupen. A continuación les estaré diciendo qué alimentos pueden ustedes consumir o qué alimentos son a considerar para el aporte de estos minerales y de estas vitaminas. Y así para iniciar vamos a aportar calcio a través de los productos lácteos, aunque no nada más en los lácteos se encuentra, también podemos encontrar calcio en verduras como la espinaca. Para un buen aporte de potasio no olvides considerar en tu dieta los plátanos, los jitomates, también en lo que son los pistaches, lo que es el aguacate, lo que es la soya, te va a brindar un buen aporte del mineral, potasio, otros alimentos a considerar para que nos den vitamina D, es el pescado, el atún, el salmón. Estos, abonado a que nos van a dar vitamina D, también nos van a dar ácidos grasos omega 3 que nos pueden ayudar muchísimo a mejorar nuestra salud cardiovascular. Y yo creo que la vitamina C, la mayoría de la gente va a saber en dónde encontramos la vitamina C. Entonces, no te olvides de consumir naranja, mandarina, limón, toronja, fresa, aunque el kiwi es uno de los alimentos que contiene más vitamina C. También el pimiento rojo, el brócoli, nos están aportando buena cantidad de vitamina C. Y el silicio, dices, ¿dónde rayos encuentro el silicio? Pues el silicio nos da la avena o cereales integrales. Estos cereales nos van a ayudar muchísimo a que recibamos el aporte de silicio. ¿Y por qué los integrales? Pues porque el silicio se encuentra principalmente en las cáscaras de los cereales. Es por eso que se recomienda consumir cereales integrales para un buen aporte de silicio. Y por poco y en olvido de lo que es el magnesio. ¿Dónde podemos encontrar magnesio? Pues el magnesio lo podemos obtener de las espinacas, de las nueces y de las legumbres. Ahí es de donde nosotros podemos consumir o conseguir, mejor dicho, el magnesio. Ah, no se olviden de las almendras, no sé si ya las mencioné. Si ya las mencioné, las vuelvo a mencionar. Almendras, nueces, legumbres, espinacas nos pueden aportar una buena cantidad de magnesio. Pero bueno, ya me estoy liando en este video. Según yo también quería hacer un video corto para que, a ver nuestras ganancias, tengas un mejor rendimiento físico, vitaminas y minerales. Las que nos olvidamos que existen y que nos ayudan muchísimo a tener un mayor rendimiento físico son las que te acabo de compartir. Pero bueno, y ahora sí, no me quiero liar más con este video. Espero que la información te haya servido, te haya gustado, te haya aportado algo. Si fue así, agradecería mucho tu pulgar arriba para apoyar al canal. Comparte este video. Si crees que puede servirle a alguien también, así más gente puede conocer mi canal, este que es su canal. Pero bueno, y ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Algo así dice un dicho, no lo sé. Pero bueno, y ahora sí me despido. Sin antes recordarles, soy Isaac Games de este, su canal, Lanzo Fitness. Si alguien quiere estar en contacto conmigo, aquí abajo en la sección de comentarios me puede dejar un comentario y con gusto le estaré respondiendo. O también aquí en la descripción estarán los enlaces a mis redes sociales para que puedan estar más en contacto conmigo. Ahora sí nos estamos viendo. Y recuerden, peace out. Si son personas que hacen ejercicio, llevan dieta y nada más no ven algún cambio, quizá los videos que les aparecerán por aquí les pueden servir. Y si quieren saber qué suplementos les pueden ayudar mucho a mejorar tanto su suplemento físico o simplemente su sistema inmunológico, quizá los videos que les aparecerán aquí les pueden servir. Ahora sí nos estamos viendo. Y recuerda, peace out. Creo que ya lo dije dos veces, ¿no? Pero bueno, ya nos vemos. Bye.